Bueno, la última charla de esta mañana y de estas jornadas está a cargo de Cersa Sánchez de Lucas, que es de Lucas, no de León, no sé de dónde eres en realidad. De Madrid, de Madrid. Es de Madrid, pues es... que además es de Madrid, no es ni de León ni... Y el título de la charla es Computación Científica Aplicada a las Finanzas. Él es un matemático que también forma parte del equipo cuantitativo de Banesto, con lo cual agradecemos la generosidad de Banesto, que ha permitido que dos de sus empleados más distinguidos en el equipo cuantitativo apoyen estas jornadas. Muchas gracias, César, por estar aquí. Y también a Banesto nuestra gratitud por vuestra presencia aquí, juntamente con Manolo Menéndez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, antes que nada agradeceros a la Universidad de Murcia el darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, contaros un poco qué es lo que hacemos. Les está diciendo que cambié el título de la charla simplemente porque software financiero como... El título original y el que habéis visto en el programa seguramente sea software financiero aplicado a finanzas, creo que era algo así. Porque software financiero como tal en realidad no sé si existe o no existe, en cualquier caso no lo usamos. Lo que sí usamos es, por decirlo así de una forma casi ingenua, usamos ordenadores. O sea, lo que usamos es técnicas de computación científica. Y bueno, pues mi intención era contaros pues algunas de estas cosas que hacemos y de toda la tecnología sobre todo que hay detrás de esto de la matemática financiera y detrás. Por ponernos un poco antecedentes sobre mí, ya he dicho José Manuel, soy matemático desde hace mucho tiempo. Y antes de recaer, antes de recalar en esto de la matemática financiera, yo me dediqué a tareas de puramente informática. Con lo cual, me dediqué profesionalmente a ello. Por lo que quiero decir es que son cosas que cuando yo di el cambio digo, bueno, pues he acumulado una experiencia que no me va a servir para nada y ha sido totalmente falso. Es decir, todo lo que sea computación, todo lo que sea manejo de sistemas, y ahora estoy pensando en páginas web, en bases de datos y demás, tiene una aplicación muy directa en estas cosas. Os voy a contar un poco algunas de estas en detalle. Y os voy a contar algunos de los problemas que tenemos y que resolvemos computacionalmente. Muchas de las cosas que yo os voy a contar, o casi todo lo que yo os voy a contar, ya os lo han dicho seguramente entre Manolo, Carlos Vázquez, y ya no voy a contar seguramente nada nuevo. Lo que quiero centrarme es solamente en la implementación informática de estas cosas. Solamente va a ser eso, es lo único que yo voy a aportar sobre lo que ya os han dicho. Lo primero que hay que decir es que, bueno, pues sí, Osane ha estado hablando de lemas de Girsanov, de lema de Ito, de diferencias finitas. Todo esto está muy bien, pero al final lo que uno tiene que hacer es implementar cosas computacionalmente. Implementar todo esto de lo que se está hablando y que tiene una matemática detrás bastante profunda en general, pero que no sirve de nada si no somos capaces de implementarlo numéricamente. La primera reflexión que a mí se me viene al caso en esto es que, bueno, pues son técnicas numéricamente, computacionalmente siempre, o casi siempre, muy costosas las diferencias finitas que nos ponía antes Carlos Vázquez, numéricamente son técnicas muy costosas, pero que sí que hay una cosa buena y que sí que cualquier problema que tengamos computacionalmente, según pasa el tiempo, nos va a desaparecer. No porque el problema vaya a desaparecer, sino porque el ordenador va a ser, dentro de unos años, con la ley famosa esta del hardware, que ya no me acuerdo cómo se llama, los ordenadores van a ser mucho mejores y cosas que en su momento eran imposibles de hacer, no nos podíamos plantear resolver numéricamente con las técnicas que había entonces, bueno, pues el ordenador que tiene 10 veces más memoria y tiene 100 veces más velocidad de proceso, pues lo resuelve sin demasiado problema. Vale, lo primero que os voy a, de lo que vamos a hablar es el entorno en el que, cuál es el entorno en el que nosotros trabajamos, vale, nosotros tenemos una serie de problemas numéricos que resolver, pues diferencias finitas, simulación numérica o lo que sea, tenemos una serie de productos financieros que queremos valorar, ese es nuestro entorno y lo queremos solucionar. Y la primera elección que uno tiene que tomar es cómo la va a solucionar, en qué entorno, me refiero. Podríamos elegir, por ejemplo, resolverlo en Fortran, nuestro problema. Sería una decisión que habría que valorar o hacerlo en C o hacerlo en Java. Hay una serie de tecnologías y todas tienen unas ventajas, algunos inconvenientes, y uno tiene que decidir por qué hacerlas. Bueno, pues yo en lo que os voy a contar es la solución que nosotros hemos adoptado, que es hacerlo en Matlab, vale, todo lo que nosotros implementamos en la tesorería de Banesto está hecho en Matlab, básicamente, al menos la parte más puramente numérica, la parte que requiere únicamente computación, vale, eso está hecho en Matlab. Y las razones de las que puedo hablar para hacer Matlab, la fundamental y la que ha pesado el 90% en la decisión, es la facilidad de programar que tiene Matlab. Matlab es un lenguaje de muy alto nivel y aquí cuando digo alto nivel hay que... no tiene nada que ver con situaciones tipo alto standing o algo así. Alto nivel significa, desde un punto de vista computacional, que está muy próximo al lenguaje humano. Es muy fácil de entender, las instrucciones de Matlab son muy próximas a la que sería en un lenguaje puramente humano, comparado con algo de bajo nivel que quiere decir que es próximo al lenguaje máquina, vale. Bueno, pues Matlab es un lenguaje de muy alto nivel, lo que hace que sea muy fácil de leer, que sea muy fácil de interpretar, que sea muy fácil corregir errores, que sea muy fácil que yo haga un programa y se lo pase a un compañero y mi compañero lo entienda. Eso es muy fácil. Tiene un coste y es que Matlab a la hora de ejecutar el programa, a la hora de ejecutar la solución que yo programe, pues funciona un poco peor que pueda ser un programa en C. Pero aquí uno tiene que poner una balanza, ¿qué prefiere? ¿Que gaste tiempo el ordenador computando o que lo gaste yo? Y yo siempre tengo claro que prefiero que lo gaste el ordenador. Entonces, uno tiene que ver una balanza, tiene que poner una balanza que... Pues eso, el tiempo de máquina contra el tiempo de mi programación, ¿vale? Ahora os voy a poner el siguiente... La siguiente razón que yo os decía es que Matlab es posible. Esto lo pueden hacer muchas otras plataformas, esto se puede hacer en C también. Pero una de las cosas que yo consigo con Matlab es que si yo doy una solución a un problema, esa solución a mi problema, solución a un problema quiere decir doy una valoración de un producto. Eso lo sé implementar en Excel, lo sé implementar en el sistema global, en el servidor global del banco, ¿vale? El ordenador gordo que tiene todos los cálculos que hace el banco y que tiene todos los datos que hace el banco. Lo sé... Mi solución la sé poner en cualquiera de los dos ámbitos. Ya digo, eso se puede hacer con otras cosas, pero es que con Matlab es muy fácil. Y bueno, no estoy haciendo... No soy comercial de Matlab, no vengo a vender Matlab, entonces... Inconvenientes que tiene Matlab, que sí, que también los tiene, y serios, y que son los que uno tiene que sopesar. Y que uno tiene que saber, de nuevo, cuando toma la decisión de cómo se hacen estas cosas, con qué inconvenientes nos vamos a encontrar. El primero es que computacionalmente todo lo que yo haga en Matlab es más pesado que se lo hiciese en Fortran o en C, por ejemplo. ¿Vale? Es un inconveniente importante. Otro inconveniente importante es que cuando yo hago una cosa en C, estoy desarrollando una cosa que es totalmente estándar, prácticamente. Mi programa está hecho en C, es un programa estándar, y yo puedo un día decidir compilar mi programa en C con el compilador de Microsoft y al día siguiente, por la razón que sea, decido dejar de pagar a Microsoft y me paso al compilador de Borlán, ni siquiera sé si sigue existiendo el compilador de Borlán. Pero decido pasar a otra marca, que ha hecho otro compilador, que yo creo que es mejor, y mi programa en C tiene que seguir funcionando en el nuevo programa. ¿Vale? Eso es bueno. En Matlab me pasa una cosa y es que yo hago mi programa en Matlab, que depende de una compañía que se llama Mathworks, y estoy atado a esa compañía. Si el año que viene la compañía decide cobrarme el 10 veces más de lo que me está cobrando este año por Matlab, por razón, decisión totalmente unilateral, yo estoy atado, prácticamente. ¿Vale? Yo puedo decidir dejar de desarrollar en Matlab, pero eso quiere decir que lo que he hecho hasta ahora ya no me vale, o tengo que pagarle lo que me esté pidiendo. Eso es un inconveniente serio, a mi modo de ver, porque lo único, mi programa en Matlab solamente funciona con Matlab. No hay otro programa similar, no hay otro producto similar en el mercado que me permita implementar mi solución. Bueno, y esquema técnico. Aquí os quería un poco, la verdad es que es bastante castaña la transparencia de esta, pero bueno, os quería contar un poco cómo está implementada nuestra solución, nuestro modo de trabajar en la tesorería. Una cosa quizá, ya por ponernos un poco más financiero, que conviene decir, porque seguramente los que sois de Económica sí lo sabéis, pero el resto del público general no sabe lo que es la tesorería de un banco. Para que todos aquellos que no lo sepan, la tesorería de un banco es el sitio donde aquel departamento del banco que negocia los mercados financieros. Cuando estamos hablando de que un banco compra y vende acciones, que compra y vende bonos, que compra y vende opciones financieras, de las que hemos hablado, de las que habéis oído hablar todos estos días, eso quien lo hace es alguien de la tesorería, los distintos departamentos que forman la tesorería. Son los que el departamento que está ocupado, que se ocupa la gente que está especializada en operar en mercados financieros. Aquí quizá hay que decir un poco, la tesorería de un banco es un pelín especial o es ligeramente distinta a lo que hace la tesorería de una empresa. Una tesorería de una empresa, tal como yo la entiendo al menos, lo que se encarga es de gestionar la financiación de esa empresa. Una empresa necesita operar, necesita conseguir dinero en el mercado, necesita pagar empleados, pagar proveedores y demás. La tesorería de una empresa lo que hace es, no opera en mercados financieros, sino que es el departamento que se encarga de gestionar la financiación de una empresa. Con el mismo nombre llamamos a la tesorería de un banco y no tiene, en principio, mucho que ver. La tesorería de un banco lo único que hace es, insisto, en operar en mercados financieros. El equivalente en un banco a lo que hace a la función de la tesorería de una empresa, digo, pues, que os suenan los nombres, sería algo así como el área financiera. El área financiera de un banco es el que se encarga de decir, oye, pues, vamos a emitir bonos con nombre Banesto detrás para obtener tanta financiación que vamos a poner en el mercado, vamos a gestionar de una determinada forma. Pero el área financiera es el que actúa de equivalente a la tesorería de una empresa genética. Bueno, os digo, esto solamente por ponernos en harina, ¿de qué hace una tesorería? Bueno, pues, nosotros tenemos un problema, que es, nos piden, el área de la gente de la tesorería, nos pide tener valoraciones de opciones financieras, nos pide tener valoraciones de productos financieros, dicho así, ¿vale? Nos pide, quiere máquinas para, programitas para valorar una serie de productos financieros. Bueno, pues, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos esa solución que queremos, al menos la parte numérica, la desarrollamos con código puramente Matlab, ¿vale? Con ese código puramente Matlab, voy a tirar primero por este camino, es relativamente fácil, es muy fácil, con la propia herramienta de Matlab, generar una DLL, una DLL es código, diga el dicho así, para los que sean más profanos en esto, es código que puede ejecutar una máquina, en este caso, en Windows, en un PC en Windows, y que a su vez, esta DLL, pues, tiene que llegar a los PCs de los usuarios. El Excel va a llamar a esta DLL, que está generada con este código Matlab, ¿vale? Porque lo que queremos es darle al usuario una herramienta, que sea una hoja de Excel, con una serie de datos, que él pueda mover fácilmente, para arriba, para abajo, ponerlos a su antojo, con un Excel, pero que a su vez, por detrás, tenga la llamada a esta DLL generada con Matlab, ¿vale? Este proceso es relativamente sencillo, pero ¿qué cosas están, qué tecnologías están detrás de esto? Y digo, pues, insisto, aunque hagamos matemática financiera, tenemos que, desde un principio, convencernos de que técnicamente tenemos que ser avanzados. ¿Qué tecnologías están detrás y que, al menos en este camino, ¿qué es bueno saber? Pues hay una cosa que es muy buena saber, que es, desde luego, Excel. Excel, es muy bueno que todos los que estamos en mi equipo, en mi departamento, sepamos Excel, porque es, al final, lo que le vamos a hacer al usuario, un Excel call que le va a hacer sus cálculos, y es muy bueno también saber, además de Matlab, Visual Basic. ¿Vale? Esta gente, nosotros tenemos que saber Visual Basic, pues porque, oye, porque queremos que tú abras tu hoja de Excel y le des a un botón, o lo que sea, y te descarga una serie de datos de mercado, que, a su vez, se van a llamar a no sé qué función y va a hacer no sé qué cálculo. ¿Vale? Esto lo digo por mencionar cosas que es bueno saber. Y quería hasta escribirlo. ¿Vale? Por un lado, tenemos que saber Excel. Por otro lado, tenemos que saber Visual Basic. Aunque parezca que no nos dedicamos a ello, pero es bueno que lo sepamos. El otro camino. Con el código Matlab, generamos una cosa que es un fichero, una librería SEO. Es exactamente lo mismo que una DLL, solamente que en formato Unix. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tiene que ser en formato Unix? Bueno, pues que lo vamos a poner en una serie de, una malla, en una red de, pues, 50 o 100 ordenadores, más o menos, que son los que podemos tener ahora. Y que se va a llamar desde los sistemas globales del banco. Es decir, desde el servidor, podemos pensar aquí, es el servidor que se encarga de valorar todas las operaciones que tiene el banco. ¿Vale? Todas las cosas que se han, más que todas las operaciones que tiene el banco, todas las operaciones que gestiona la tesorería. Fijaos, aquí hay, bueno, por decir un poco las tecnologías que viene bien saber en esa dirección, hay que saber un poco de Unix. Vale, tampoco mucho, hay que saber un poquito de Unix. Pero sí que hay cosas que nosotros utilizamos aquí, que es, por ejemplo, Java o C. Porque sí que hay una cosa que tenemos que hacer, es que al sistema de gestión de la tesorería le tenemos que sacar datos, por ejemplo, cuánto vale el tipo de interés a un año, pero hoy. ¿Vale? ¿Cuánto vale el tipo de interés a un año? ¿Cuánto vale el tipo de interés a tres años? Eso tiene que salir de un sistema centralizado y eso es el que va a alimentar mis funciones. ¿Vale? Entonces eso lo tenemos que hacer, lo hacen en nuestro caso, lo hacen los informáticos que tenemos para ello, pero que está bien que nosotros sepamos un poquito de Java y un poquito de C. Ya digo, esto tampoco es que yo haga Unix, Java y C todos los días, ni muchísimo menos. ¿Vale? Pero está bien tener una idea para que yo sepa qué cosas le puedo pedir y qué cosas no le puedo pedir al informático, que sí que me tiene que hacer esta tarea. Aquí se nos... Esto me da para plantear el primer problema serio que tenemos. ¿Vale? Por un lado nosotros hemos tenido, o sea, decimos, hemos hecho una valoración, hemos hecho un código que va a acabar en un PC del usuario, que va a servir, por ejemplo, para valorar... Pues queremos valorar una opción call. ¿Vale? Hasta aquí, fácil. Y esto requerirá una técnica numérica, que ya más o menos todos sabemos, y que lo que queremos es que el usuario llegue a las mañanas, abra su ordenador, abra su Excel, y sepa esa opción call que ha vendido cuánto vale. Numéricamente, que eso va tarde un segundo, que tarde tres, desde mi punto de vista es indiferente, porque el usuario no va a distinguir algo que tarde un segundo a que tarde tres. Bueno, de un segundo a tres sí, pero de una décima de segundo a tres décimas de segundo es totalmente indiferente. ¿Vale? El usuario tiene una opción o opción que ha vendido y que quiere mirar diariamente cuánto va valiendo. ¿Vale? Sin demasiado problema. Pero aquí, este camino sí me preocupa. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es un único ordenador, es el central del banco, que será enorme, por supuesto. No tiene nada que ver con los PCs estos que tenemos aquí. Es un ordenador enorme, pero que tiene que valorar todas las operaciones de todos los usuarios del banco. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Entonces, aquí sí tenemos un problema muy serio numéricamente. Aquí sí que tenemos que tener mucho cuidado porque algo que tarde una décima de segundo a que tarde tres décimas de segundo sí es muy relevante. ¿Vale? Por este camino llega un momento en que nos dejamos de preocupar demasiado pronto. Insisto, entre una décima de segundo o un segundo entero me da exactamente igual. Pero aquí no. Las cosas que van a ir a sistemas centrales del banco, al final es un ordenador, un único ordenador, que tiene que valorar todo lo que tiene el banco. Y que además, pues podemos implementar distintas técnicas, pero que al final su sistema de valoración consiste en valor a una operación y la apunta. Valora la siguiente operación y la apunta. Es decir, es un proceso prácticamente secuencial. ¿Vale? ¿Qué más tecnologías está bien saber? Ya digo, te destas un poco. Está bien que sepamos bases de datos. Esto no lo digo para asustar a quien no sepa bases de datos o Java. Esto simplemente lo estoy diciendo para que nos hagamos una idea de que nuestro trabajo es muy tecnológico. Nuestro trabajo requiere conocimiento y estar muy en contacto con distintas tecnologías. Bases de datos, páginas web. ¿Por qué bases de datos? Pues porque, oye, yo quiero acceder a una base de datos que tengo con datos históricos y quiero manejar esos datos históricos de una determinada forma. O quiero acceder a la base de datos con los sistemas globales del banco, con los datos de mercado que están centralizados del banco, por ejemplo. Dicidas cosas. Páginas web. Pues porque esto sobre todo se hace para gestionar información que yo le puedo ofrecer a mi cliente interno, a mi usuario. Yo creo que está bien, de momento. Nos podemos hacer una idea con esto. Insisto, ¿quiere decir esto que hay que saber de todo esto? No. No quiero decir que haya que saber de esto para empezar a trabajar en esto. Pero sí que tenemos que pensar en irlo aprendiendo según nos metamos a trabajar en esto. Bueno, hasta aquí lo que os quería contar en cuanto a la parte más puramente técnica, la parte más puramente de tecnologías que puedan estar detrás de todo esto. ¿Vale? Nuestro planteamiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues lo que ya estáis hartos de escuchar en estos días. Queremos valorar derivados. Y derivado en finanzas es una cosa que, es un contrato que paga algo en un futuro en función de lo que haya hecho una subyacente más básico. Acciones, tipos de cambio. Aquí os decía este de la película, esta de... Entre pillos anda el juego o algo así, ¿no? El zumo de concentrado, el zumo de naranja, lo que sea. Es decir, yo pago algo en función de lo que haga un subyacente más básico. ¿Vale? A todo eso lo llamo derivado. Y mi ejemplo típico, el que siempre se nos ocurre en primer lugar, o el que siempre vamos a ver en cualquier libro en primer lugar, es la opción call de compra. La opción que me permite comprar a un precio fijo en un tiempo futuro. Bueno, pues, aunque estemos diciendo que eso me permite comprar una acción en un tiempo futuro, es muy fácil ver que eso es equivalente a decir que tengo un contrato que me paga a vencimiento el máximo entre el subyacente a vencimiento menos un strike. El strike es lo que estoy llamando el precio fijo. Bueno, después este máximo y cero. ¿Cosas que ya hemos visto y que ya se han contado seguro? Bueno, pues, obviamente, la primera cosa es que, como esto es una cosa que solo me permite ganar, con una opción call, lo único que nunca voy a perder en un futuro, porque nunca voy a tener que pagar nada, solamente me da un rendimiento positivo, pues, primera cosa que podremos decir es que esto tiene que valer algo positivo siempre. ¿Vale? No es como un juego en el que yo pueda ganar o pueda perder, en el cuyo caso podría valer cero. No, esto siempre tiene que valer algo positivo. Nuestro objetivo, de nuevo, insisto, va a ser poner precio a este contrato, es decir, algo que me paga en el futuro de esta forma. Aquí me he dado cuenta, quizá demasiado tarde, he dicho hipótesis fundamental, pero la hipótesis fundamental es, para mí, entre nosotros y hoy. No tiene nada que ver con algo del estilo de teorema fundamental del álgebra o teorema fundamental del cálculo, le ha parecido. Fundamental hay que tener mucho cuidado cuando uno lo dice en un entorno matemático. ¿Vale? Hipótesis fundamental nuestra, hoy. La podríamos llamar primera hipótesis. El subyacente sigue esta ecuación de evolución, que nos la han puesto ya, se lo han contado ya estos días, pues, tenemos un browniano estándar, y esto lo que quiere decir es que el subyacente, el precio de la acción, se rige según un browniano geométrico. ¿Vale? Y digo, insisto, no busquéis algo que sea hipótesis fundamental de la matemática financiera, no busquéis el libro porque no existe, me lo acabo de inventar yo. ¿Vale? Simplemente que es la hipótesis base de la que partimos. Al término mu, es decir, la parte más puramente, fijaos, esta es una parte puramente determinista, mientras que esta es una parte aleatoria. Entiendo que ya habéis hablado, os han contado ya lo suficiente, al término mu lo conocemos como deriva del movimiento browniano, del problema geométrico, y al término sigma lo conocemos como volatilidad. ¿Vale? Simplemente por poner los términos que voy a utilizar a lo largo de la charla. Y esto es un coso extrañísimo, no tenemos por qué saber gran cosa de estas cosas, pero sí que nos permite, es muy fácil reinterpretarlo si pasamos a un mundo discreto. ¿Vale? Este paso es muy fácil, esto es extrañísimo, y sobre todo algo que tiene un browniano por detrás es complicadísimo, filtraciones, demás, algo totalmente dificilísimo. Pero si lo pasamos así es mucho más fácil de entender. Yo lo puedo discretizar, sustituyo en las Ds estas continuas por incrementos discretos, y lo que estoy diciendo es que este primer término, que representa rentabilidad del subyacente, me está diciendo que la rentabilidad instantánea de la acción, tiene un término que es puramente determinista, más un término que es puramente aleatorio. Pero además de ser puramente aleatorio, es normal, es una normal estándar. Estamos diciendo que un rendimiento instantáneo de una acción es una normal con una determinada media y con una determinada desviación típica. Pero siempre pensando, ya digo, en que estamos hablando de los rendimientos, de los rendimientos instantáneos de mi subyacente, de la acción. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues tenemos rendimientos instantáneos que siguen una serie de normales y que decir que el rendimiento instantáneo es una normal de una determinada media y una determinada desviación típica, pues estoy seguro de que a todos nos debería parecer más o menos razonable. ¿Vale? No estamos diciendo gran cosa, solamente que los rendimientos estarán distribuidos según una normal. ¿Vale? Esto además, si nos cogiésemos series estadísticas de datos, es decir, nos cogiésemos las series de telefónica y analizásemos sus rendimientos instantáneos, pues veríamos que no es ningún disparate. ¿Vale? Los rendimientos instantáneos de la acción son algo que podemos aproximar bastante bien con una normal. ¿Vale? Pero es la única justificación de esa hipótesis fundamental, al menos hasta donde yo sé, de eso que he llamado hipótesis fundamental, la única justificación es estadística. ¿Vale? No hay una razón mucho más profunda de datos, o al menos yo no la conozco. ¿De acuerdo? Vale. Ahora lo siguiente que nos quedaría por ver, y va a ser parte de lo que veamos ahora, es cuánto tiene que valer esta mu y esta sigma. Pero hay una cosa que ya podemos empezar a hacer. Es, nosotros queremos, fijaos, si nos pintásemos nuestro esquema, un esquema temporal, este es mi vencimiento, aquí partimos con el valor del subyacente hoy, ¿vale? Ese es el precio de mi telefónica hoy, y lo único que yo sé es en una sucesión discreta de tiempos, esto de aquí a aquí, ¿cómo salta? Pues salta según una normal, con una determinada media, y una determinada desviación típica. El primer problema que me querría plantear es ¿cuánto vale? Ese es un t. ¿Vale? Esa sería la primera respuesta que yo quería hacer. ¿Cuánto vale? Al menos, esto es un objeto aleatorio. Bueno, pues digamos cuánto vale en términos aleatorios, es decir, cuánto vale esto en distribución. ¿Vale? Eso es lo primero que nos tenemos que intentar, lo primero que tenemos que intentar responder. ¿Cuánto vale el subyacente a vencimiento, por lo menos en distribución? Y lo primero que os propongo que hagamos es, oye, pues si yo resulta que sé cuánto valen los saltitos, yo sé cuánto vale una discretización, pues vamos a intentar simular esta distribución, ¿vale? Vamos a intentar ver cuánto vale esta distribución a vencimiento, a partir únicamente de lo que sé hasta ahora. Y es que esos saltitos son normales, ¿vale? Y me temía si esto se iba a ver, me está preguntando si esto se iba a ver o no, me temo que no se ve mucho, ¿verdad? Bueno, aquí lo que os pongo es el... Dejadme, vamos a hacer una cosa, a ver si lo podemos... Gracias. 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 Bueno, espero que así se vea un poco más. Vamos. Este es el código que utilizo para resolver el problema que os estoy planteando ahora. Yo sé únicamente cómo se pegan esos saltos, sé cómo se pegan los saltitos pequeños, y lo que os quiero enseñar es el código Maldab que hay detrás a la hora de... Mi problema... Lo que queremos hacer es simular, es decir, ver cuáles son las posibles trayectorias que me va a seguir mi browniano y queremos verlo cómo se hace en Maldab. ¿Qué datos voy a necesitar de entrada? Bueno, pues el nivel inicial del subyacente, es decir, cuánto vale hoy telefónica, que es lo que yo quiero simular, cuánto vale el tiempo a vencimiento, cuánto vale el término que he llamado volatilidad, la sigma correspondiente, cuánto vale la mu, y ahora cuántos saltos voy a dar en esta discretización y cuántas simulaciones. ¿Puedo dar mil simulaciones o mil? Bueno, pues elegimos un número de simulaciones y ya está. Ese es el código que voy a hacer. Primero, no mucho que comentar. Bueno, pues si doy en el saltos, pues el intervalo de tiempo que estoy tomando pues va a ser el tiempo total partido del número de saltos. Venga, primera cosa en la que Maldab es bueno, pues que yo resulta que necesito generar números aleatorios con distribución normal, que son las 6 estas que he llamado antes, y lo genero con una única instrucción. ¿Vale? N es una serie de normales y que va a tener este tamaño. Voy a generar... Dejadme ponerlo aquí. A ver, el objeto natural con el que se trabaja en Maldab y que hace que todo funcione bien son las matrices. ¿Vale? Bueno, pues esa instrucción lo que me está diciendo, lo que está diciendo es que generemos en Maldab una matriz N que va a ser nsim, es decir, el número de simulaciones por el número de saltos. ¿Vale? Estamos generando una matriz en la que cada fila va a ser una simulación distinta y en la que cada salto va a ser la normal que corresponda a ese salto. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero que hago es genero esta matriz. Una línea, no tiene ninguna complicación. La siguiente es... Ahora me voy a mi regla de discretización y lo que tengo que hacer es esa matriz de normal, este generado, que son 0,1, pues le tengo que poner su volatilidad correspondiente, su deriva correspondiente. La siguiente es... BG quiere decir braoniano geométrico, es decir, es el braoniano, la simulación del braoniano que estamos generando y la relleno. La última línea es la que termina de hacerlo todo y es que, fijaos, lo que teníamos antes era por no volver atrás es que SI más 1 es SI. Esta es la regla de recurrencia que tenemos en la discretización, tal como la estamos tomando. El nivel en el salto I más 1 es igual al nivel que teníamos en el momento justamente anterior al que le estamos multiplicando por este término. Pues esto lo llevamos hasta el infinito, ¿no? SI más 1 es igual a SI menos 2 por esto y ahora por 1 más mu mu de t sigma esto, ¿no? ¿Vale? es decir, cada estado del subyacente es igual al producto del anterior por la correspondiente normal. Bueno, pues eso es lo que tenemos con cum plot. Cum plot significa producto acumulado. ¿Vale? Lo que me hace esa una matriz me la multiplica cada elemento por el elemento anterior. Empezando por la primera columna me iría multiplicando la 2 la 2 es la 2 por la primera luego la 3 es la 2 por la primera o sea, es la 3 por la 2 por la primera luego la 4 es la 4 por la 3 por la 2 por la primera etcétera, ¿no? ¿Vale? Y el 2 significa que puedo hacer si yo tengo una matriz puedo hacer el producto acumulado en una dirección o en la otra Bueno, pues 2 es en en esta dirección en la dirección horizontal ¿Cómo veis? Pues, en realidad más que hablar aquí de sintaxis de Matlab que no es lo que me interesa no me interesa demasiado lo que sí querría lo que sí he querido que viésemos es lo sencillo que resulta hacer algo en Matlab y hacer una operación que en principio no es trivial si ahora tuviésemos que pensar en hacer esto en C por poner un ejemplo pues oye habría que pensar en obtener una librería que las hay no es que la tengamos que programar nosotros ahí todo esto está inventado ya no tenemos que hacer nada nuevo pero tenemos que pensar en bajarnos una librería de algún sitio que genere números aleatorios que además ahora esa librería que genera números aleatorios me los genere en el formato adecuado para llamarlo desde mis programas que eso tampoco es trivial es decir esto empezaría a aparecer lleno de bucles y demás aquí esto sería un bucle en dos dimensiones o sea aparece un montón de cosas que en Matlab son muy muy sencillas de hacer bueno aquí lo que viene ahora que tampoco sé si se ve mucho lo que hemos hecho es oye con el programa que os he enseñado hace un momento somos capaces ya de simular la distribución a vencimiento y este es su histograma esto es la distribución vista a vencimiento mientras que estos son pues si no recuerdo mal son los diez primeros las diez primeras simulaciones que hemos hecho ¿vale? para que nos hagamos una idea de la forma que tiene este tipo de dibujos por cierto al que se quiera dedicar a estas cosas se va a hartar a verlos estos de los pelucones que decía un amigo mío pelucones pues este tipo de dibujos os vais a hartar a verlo y y aquí esto es lo que uno tiene que pensar es para que sirve que da muy bien por supuesto en los trípticos estos de los programas que los ponemos y tal pero esto siempre yo siempre que ponemos siempre que sale un dibujo de estos me suena como cuando salen en la tele hablando hackers y sale un hacker ahí en la tele y sale con una pantalla llena de datos ahí corriendo muy rápido y el tío ahí con los ojos entrecerrados intentando analizar esos datos es decir esto no sirve para nada ¿vale? básicamente más que para hacer bonito esto no sirve para nada o que alguien intente sacarme una conclusión de esto nada ¿vale? pero queda muy bien queda muy bonito espero que estéis de acuerdo parece que lo que está haciendo uno es muy profesional esto sí esto sí sirve para un poco más ¿para qué nos sirve? por ejemplo ¿sois capaces de decirme algo sobre esto? por ejemplo ¿qué tipo de distribución seguiría su yacente vencimiento a partir de esto? ¿uniforme? pues obviamente no esto no es una distribución uniforme hay un candidato ya de posibles distribuciones a vencimiento que podemos eliminar esto no es una uniforme espero que estéis de acuerdo conmigo porque yo ya lo sé entonces esto es una distribución lo normal ¿vale? esto es una lo normal vamos a ver ahora que esto es una lo normal pero se parece bastante espero que estéis de acuerdo ¿no? es decir esto sí tiene utilidad el otro aparte de que queda así muy fancy muy esotérico y tal no sirve para nada pero queda pero a mí siempre me gusta pintarlo os voy a dar el código creo que no me voy a entretener por si acaso no me da tiempo a terminar pero os voy a dar el código y no sé si luego lo podemos poner en algún sitio para que lo tenga todo el mundo accesible una de las cosas una de las primeras cosas que uno se tendría que ahora plantear es cambiar los valores de MU y SIGMA ya tenemos el programa ya lo hemos programado ahora vamos a ponerle pues por ejemplo en vez de ponerle un valor de un 5% a la MU vamos a ponerle un valor de un 20% a la MU por ejemplo entonces veréis que en vez de en vez de esto avanzar en esta dirección pues avanzaría como es un término determinista lo que estamos diciendo es que los rendimientos ahora son instantáneamente muy altos esto pasaría a avanzar algo en esta dirección si le cambiamos solamente el término de la MU lo que haríamos es que le estamos metiendo una tendencia hacia arriba muy fuerte si le cambiamos el término de la SIGMA le ponemos grande o pequeño pues lo que nos pasará es que para términos grandes esto se nos abre mucho es decir el subyacente tiene mucha volatilidad tenemos mucha incertidumbre de lo que nos va a hacer y si le ponemos SIGMA pequeño pues lo que nos va a pasar es que se queda en una franja muy estrechita ¿vale? simplemente ya digo porque voy a dar el código al que le apetezca y tengo un rato pues que se dedique a jugar un poco con ello que yo creo que tiene su interés quizá lo que os sabéis tendría que haber dicho en este primer caso es con cuántas simulaciones perdón con cuántos saltos hemos dado para llegar al final ¿vale? y aquí estamos hablando no tengo la verdad que este dibujo en concreto no me acuerdo de cuánto lo hemos hecho de cuánto lo he hecho pero vamos pongamos que he dado he hecho una discretización que será más acertada cuanto más pequeñita sea ¿vale? es una aproximación discreta por lo tanto será mejor cuanto más pequeñita la hagamos entonces estoy diciendo que estamos dando por poner un número 10.000 saltos hasta vencimiento con lo cual 10.000 saltos hasta vencimiento y he dado por poner otro número 10.000 simulaciones no digo que sean las del dibujo pero bueno pongamos que más o menos son estas ¿vale? estoy dando 10.000 saltos hasta vencimiento y estoy haciendo 10.000 simulaciones eso quiere decir que la matriz N que os he puesto antes con las normales es 10.000 por 10.000 ¿vale? lo que yo tenga que la cuenta las cuentas que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en un objeto que es 10.000 por 10.000 obviamente ya no me atrevo a contar ceros ahí pero solamente almacenar esa memoria ya es un problema ¿vale? tenemos un problema serio si queremos guardar esto en la memoria con lo cual esta solución aunque yo tenga la distribución a vencimiento por lo menos tengo una simulación de la distribución a vencimiento no es satisfactoria entonces aquí es donde entra el lema de Hito es decir yo sabría simular hasta vencimiento eso está muy bien pero ahora necesito hacer algo un poco más eficiente ¿vale? bueno pues lema de Hito ¿el lema de Hito para qué me sirve? pues para poder decir directamente oye no hace falta que pegues 10.000 saltos hasta vencimiento si tú saltas desde hoy desde tiempo cero el subyacente a vencimiento se rige con esta distribución y esto es una única normal no estoy dando 10.000 normales para llegar a vencimiento esto es una única normal es decir soy capaz de llegar a vencimiento con un único salto ¿vale? y lo que estamos diciendo lo que significa esto es que el subyacente a vencimiento sigue una distribución lo normal de parámetros bueno pues la mu menos sigma cuadrado partido por 2 multiplicado por el tiempo y en sigma raíz de t ¿vale? esos son los parámetros estándar que entran en estas cosas una cosa que os propongo igual para cuando hayáis terminado con el movie sigma esta noche y tal y no sepáis que hacer el lema de hito es una cosa que está muy bien es muy útil pero que ahora que no me oye nadie no hay quien entienda ¿no? podemos decir que no hay quien entienda bueno pues en realidad con lo que sabemos hasta ahora sin necesidad del lema de hito seríamos capaces de llegar a esta cuenta seríamos capaces de llegar a esta conclusión es decir uno se coge e insisto es una cuenta que yo siempre recomiendo a todo el mundo que la intente al menos una vez S0 es S0 S1 es S0 por 1 más mu de T por sigma 1 S2 es S1 por 1 más mu de T la sigma 2 y que por tanto esto es S0 por 1 más mu de T por 1 más vale bueno veis la recurrencia ¿no? al final lo que yo tengo es que Sn es como S0 por un productorio vale esto es Sn es decir el subyacente en tiempo te suena el subyacente de vencimiento vale pues solamente con saber y aquí me falta por perdonad aquí me faltan raíces de faltan unas cuantas cosas vale solamente con saber de normales con saber las propiedades de las normales de echarle un poquillo de imaginación y ya digo esta noche seguramente sea un momento ideal para inventarlo deberíais ser capaces de llegar a esa conclusión que el subyacente de vencimiento es una lor normal insisto lo único que vais a necesitar es saber propiedades de la normal y lo cual nos permite liberarnos del lema de Hito que está muy bien es muy útil es decir el lema de Hito es muy bueno porque esta cuenta nos lleva un par de folios y el lema de Hito nos lleva tres líneas creo entonces no hay que despreciar el lema de Hito pero es más difícil de entender entonces esto es mucho más sencillo y nos permite además entender por qué las cosas del lema de Hito son como son bueno entonces ahora ya lo que estamos en nuestro siguiente paso sería decir con esto que tenemos ahora un segundo pues tenemos que hacer lo mismo vamos a simular nuestro subyacente a vencimiento pero ahora en vez de dar 10.000 saltitos pequeños para llegar a vencimiento pues vamos a hacerlo de un único salto input que vamos a necesitar bueno pues el subyacente inicial el valor inicial de subyacente el tiempo la volatilidad la mu el número de saltos que lo he dejado ahí pero que en principio si yo quiero llegar con mi subyacente de vencimiento solamente necesitaría dar uno ¿vale? lo que pasa es que lo voy a poner como input porque me va a venir bien para luego el número de saltos y el número de simulaciones y ahora lo único que estamos haciendo es todo esencialmente lo mismo yo genero números altos pensad de momento que es uno entonces genero una normal genero una matriz de normales que va a tener 10.000 filas pero solamente una única columna el objeto es mucho más pequeño y en los escenarios el valor final de mis escenarios pues va a venir dado por la relación que tengo escrita en la forma en la transparencia ¿vale? como veis es cuasi trivial ¿vale? esto solamente es decir lo que ya os acabo de comentar aunque yo le estoy pidiendo en saltos esto va a ser por utilidad en el punto en el que estamos ahora mismo lo único que yo quiero saber es cuánto vale mi subyacente vencimiento y para eso solamente necesito dar un único salto venga black sauce hasta ahora lo que hemos dicho es partíamos de una hipótesis inicial que era el browniano el subyacente sigue un browniano geométrico y ya sabemos cuánto vale su distribución a vencimiento pero hasta ahora no hemos dicho nada de oye en mercado ¿cómo tengo yo que calcular cuánto vale esa mu y esa firma? hemos dicho que oye estadísticamente es por lo menos razonable decir que mi subyacente sigue este browniano geométrico pero de momento no podemos decir mucho más bueno pues lo siguiente y es lo que uno se dedica un año entero estudiando matemática financiera para poderlo decir con sensatez es te metes el modelo black source le dieron un premio nobel por ello y tal y es que tenemos que añadir algunas hipótesis adicionales a las que a la hipótesis fundamental que os contaba antes es esta de ausencia de oportunidades de arbitraje que ya se han contado y que no significa otra cosa que es que si yo tengo algo que me va a pagar en un o sea no hay una forma en el mercado financiero de ganar dinero sin poner mi dinero en riesgo si algo me va a pagar algo seguro es que eso me tiene que costar dinero hoy ¿vale? ausencia con ausencia de oportunidades de arbitraje y alguna hipótesis más pero mucho mucho menor resulta que el valor de mi subyacente el valor de mi opción perdón lo puedo calcular como la esperanza de un pago futuro esto lo que quiere decir es que voy a tener un pago en el futuro que va a depender del valor de mi subyacente de lo que le haya pasado a mi subyacente que va a depender de un strike y unas cuantas variables más ¿vale? bueno pues el valor de lo que me el valor hoy de mi opción va a ser como una cierta esperanza de lo que vaya a valer de lo que me vaya a pagar esto en el futuro y descontado a día de hoy este término e elevado a menos rt lo único que significa es que como yo lo voy a cobrar lo que me va a pagar mi opción me lo van a pagar dentro de un año pues eso lo tengo que traer a día de hoy ¿vale? lo tengo que descontar tiene que valer un poco menos de lo que me vaya a pagar algo que si me van a pagar un millón de euros de dentro de un año pues hoy tiene que valer un poco menos ¿vale? ese es el término de descuento y aquí siempre hay que decir esto es razonable pero el decir que el valor de algo que me va a pagar algo en el futuro es una esperanza es la esperanza de lo que yo voy a ganar es razonable desde todo punto de vista a nosotros siempre nos resulta muy razonable porque estamos pensando en cosas de teoría de juegos uno dice ¿cuánto vale jugar para la ruleta? pues si tú pones uno y te pagan 36 pues sabes que ese juego entiendes que ese juego es justo y tienen un precio justo te pagan 36 y aciertas ¿por qué es justo? bueno pues por teoría central del límite y demás teoría de leyes de los grandes números y demás por lo cual pensamos que esa hipótesis es totalmente válida aquí ¿vale? decimos oye como esto es un juego en el que a fin de cuentas si Telefónica le va bien me paga dinero si Telefónica me va mal no me pagan nada le voy a poner precio en función de la esperanza ¿vale? bueno pues lo que hay que decir y este es el momento es que la razón no tiene nada que ver con la teoría de juegos y es muchísimo más profunda que esta teoría de juegos la teoría de juegos funciona muy bien en un juego de cara y cruz ¿vale? yo voy a jugar un mil partidas en las que lanzo una moneda si lanzo una moneda os pago uno y si no si sale cara os pago uno y si sale cruz no os pago nada ¿cuánto vale eso? si sale cara uno si sale cruz cero eso vale cero con cinco estamos de acuerdo pero lo que sustenta eso es que yo puedo jugar un millón de veces puedo jugar una tras otra vez y entonces habrá unas veces que gane otras veces que pierda las veces que gana me compensan a las que pierda ¿vale? aquí es muy distinto yo estoy vendiendo una opción una única opción a un cliente y le estoy diciendo si la opción telefónica se va para arriba yo te pago dinero pero es que es una única opción la que he vendido no estoy repitiendo mi juego un millón de veces es una única vez la que yo juego la que yo puedo jugar a esto y no le puedo decir a mi jefe oye que es que le hemos tenido que pagar un pastón al cliente porque le vendí una opción el año pasado y se lo he tenido que pagar ahora ¿vale? eso no es lícito bueno, no es lícito si es lícito pero me despiden ¿vale? un banco ya para que vayáis haciendo una idea seguro que ya todos lo sabéis los bancos no pierden dinero entonces aquella persona que esté en un banco que le haga perder dinero pues deja de estar en el banco ¿vale? los bancos no pueden perder dinero y por tanto no puedo vender una opción y pasarme y decir oye voy a vender un millón de opciones y esperar que unas con otras se compensen algunas que paguen y otras que no 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 es esa la forma no hay una teoría de juego detrás es algo mucho más profundo insisto porque yo he vendido una única opción y me tengo que asegurar de que esa única opción no le haga perder dinero a mi banco el siguiente comentario que hay que hacer es que yo os haya puesto un modelo de evolución en el que aparecían dos parámetros que era una MU y una SIGMA bueno pues la MU toda esta teoría de Black Souls hay que olvidarse de ella la MU no sirve para nada tengo que valorar como si mi subyacente evolucionase con R que es lo que se llama el tipo libre de riesgo ¿vale? el tipo de interés libre de riesgo es decir si el tipo de interés vale un vale de aquí a un año vale un 5% pues yo tengo que considerar que esa MU es un 5% eso es exactamente lo que significa esto fijaos las implicaciones de esto yo tengo Telefónica que es una compañía que mis analistas estiman que es buenísima que le va fenomenal y que al año que viene seguro que va a subir el precio ¿vale? Telefónica seguro estoy casi seguro de que al año que viene va a subir sistemáticamente su valor y tengo ahora otra compañía que es venga vamos a ponernos chauvinistas British Telecom que es una compañía extranjera de la competencia o Vodafone venga Vodafone de la competencia estoy seguro de que le va a ir fatal a Vodafone es decir a Telefónica le va a ir muy bien y a Vodafone le va a ir fatal ¿vale? una sube seguro bajo el análisis que yo quiera y otra baja seguro pues para la que sube seguro y para la que baja seguro yo tengo que valorarla exactamente con el mismo parámetro la opción o dejadme decirlo de otra forma porque nos centremos por centrar ideas Telefónica yo tengo una MU que mis analistas creen que le va a ir fenomenal y por lo tanto va a subir un 20% la volatilidad de Telefónica o la estimo como sea y digamos que es un 30% ahora tengo Vodafone que creo que le va a ir fatal porque lo han demostrado mis analistas porque resulta que tiene todos sus estados financieros hechos una ruina y demás esto vale un menos 5% va a bajar seguro la sigma pongamos que es igual un 30% ¿vale? lo que está diciendo que sustituyamos MU por R es que las opciones de ambas compañías valen exactamente lo mismo reconocedme que esto es la leche yo sé de una compañía que sube seguro sé otra compañía que baja seguro voy a cotizar opciones de una compañía y de la otra compañía y resulta que ambas opciones tienen que oler lo mismo esto ya digo lo digo así muy rápido esto lleva no quiero decir un año pero esto lleva 6 meses ¿vale? entender por qué tiene que pasar esto ¿vale? con lo cual la ecuación de evolución que me tiene que seguir mi subyacente tengo que olvidarme de la MU y poner una R ¿vale? al hecho este de quitar la MU y poner una R es a lo que se llama valoración riesgo neutro ¿vale? es un término que vais a utilizar todo el que siga mirando estas cosas lo va a ver muy a menudo a esto se le llama valorar en riesgo neutro en un mundo riesgo neutro en el que todos los subyacentes se comportan al menos en su parte determinista exactamente igual ¿vale? y ya digo esto no estoy dispuesto a discutirlo esto choca a mí por lo menos me choca ¿no? bueno pues el valor de la col entonces es el valor hoy descontado de la esperanza de mi pago futuro insisto esa esperanza no tiene nada que ver con teoría de juegos se va mucho más allá esto tiene fórmula explícita porque a fin de cuentas fijaos ahora lo que yo tengo es un subyacente del cual conozco su distribución esta es una parte aleatoria este es el único término aleatorio que tengo aquí conozco su distribución y le tengo que calcular la esperanza es la esperanza de una variable aleatoria de la cual conozco la distribución que es un valor normal pues ya está esto se calcula es una integral que se calcula y que tiene esta fórmula explícita el valor de la call ya lo han escrito lo han escrito antes lo he visto así que es el subyacente por n que es una normal por d1 que es una un objetillo que depende de unas cuantas variables esperamos las fórmulas de black source valor de la put y tal no hay mucho que decir entonces lo siguiente que quiero que os voy a enseñar un segundo es bueno pues sabemos cuál es la fórmula explícita de la call sabemos cuál es la fórmula explícita de una put de forma análoga a la call la put es el derecho a vender una opción a un precio fijo con la call tengo derecho a comprar una opción a un precio fijo con la put tengo derecho a venderlo vale bueno pues lo que quiero es vamos a valorar una call y una put por monte carlo y lo vamos a compolar con su fórmula explícita de nuevo el código este no se ve bueno veremos solamente para que veamos un código MATLAB como es bueno pues defino una serie de variables iniciales una serie de valores iniciales que son los estándares bueno pues el valor de subyacente que empieza en 100 el tiempo de vencimiento que sea un año valor de volatilidad de MU y demás genero mis escenarios tengo una función previa que es la que os he enseñado para generar mis escenarios a vencimiento dejadme saltar un segundo esta línea me cojo los escenarios a vencimiento y ahora lo que digo es oye pues según estos escenarios para cada uno de estos escenarios lo que me hubiera pagado la call ¿cuánto es? bueno pues es el máximo del escenario del valor final del escenario menos k y cero vale y el valor de una put es justo al revés es el máximo del strike menos el escenario y cero es decir en ningún caso puede valer algo negativo pero bueno para los valores que esto sea positivo pues los apunto le calculo su media y lo descuento de nuevo haciendo apología de MATLAB esto si yo tuviera un vector de escenarios como poco como poco me tendría que haber hecho un bucle unos cuantos bucles aquí para cogerme mis escenarios finales a cada uno de ellos restarle el strike entonces para el primer escenario esto la opción se me ha ido a 127 le resto el strike y lo descuento venga ahora para el siguiente la opción se me ha ido a 90 entonces le resto el strike que esto vale cero entonces ya no sirve eso sería un bucle fijad lo fácil que resulta esto programarlo en MATLAB porque MATLAB entiende matrices y sabe hacer las operaciones con estas matrices no necesito recorrérmelo en un bucle vale venga paridad colput esto lo dejo también como de nuevo para cuando hayas terminado la parte esta de hacerme el lema de hito sin el lema de hito paridad colput esto como es la col si yo tengo por un lado una col y el dinero suficiente para ejercerla es decir yo cuando ejercer una col quiere decir que dentro de un tiempo futuro voy a comprarme una acción a un precio fijado ese precio fijado es K y el dinero que yo necesito tenerlo en el futuro no es no necesito si yo voy a ejercer mi opción a 90 no necesito tener 90 hoy necesito 90 un poco menos es decir necesito tener 90 dentro de un año no necesito tenerlos hoy bueno pues esto tiene que ser igual a la put más el subyacente como no estoy seguro de que me vaya a dar tiempo os lo dejo como ejercicio ¿vale? paridad colput en cualquier caso es muy fácil de comprobar lo único que hay que hacer es oye si el subyacente sube ¿qué es lo que le vale? ¿qué es lo que vale esto? esta la forma estándar es utilizar una letra pedante de esta de los matemáticos pi utilizar la pedantería esta a esto es un porfolio por eso vienes a ti este de porfolio y digo formo una cartera que esté que tenga incluidas una opción call y esta cantidad de dinero y ahora formo otro porfolio otra cartera que esté formada por la put y la acción y ahora lo que yo quiero ver es que ¿qué es lo que le pasa a la primera a mi primera cartera? si el subyacente sube si el subyacente baja y ¿qué es lo que le pasa a la segunda cartera si el subyacente sube o el subyacente baja? ¿vale? comprobadme que en ambos casos vale lo mismo y entonces tendremos la paridad call put venga como estamos hablando de hacer técnicas computacionales os he puesto os he puesto una primera versión de una función generación de escenarios te la he llamado escenarios LN y ahora os he puesto una segunda función de escenarios LN a ver os pregunto de las transparencias ¿cuál es la diferencia? os digo yo ¿dónde está la transparencia? lo que quiero que pensemos un segundo es ¿por qué digo que son diferentes? y no me quiero meter mucho más solamente tengo una matriz solamente quiero que entendamos en qué tipo de cosas tenemos que pensar cuando programamos estas cosas ¿de acuerdo? tenemos una matriz que representará lo que quiera que represente me da exactamente igual ¿vale? en este caso los escenarios y yo lo voy a hacer el cumprod que os recuerdo que era cada celda o sea cada elemento de la matriz multiplicado por todos los anteriores yo le doy una matriz y me coge cada elemento y lo multiplica por todos los anteriores y tengo una primera versión en la que multiplico el cumprod hago este cumprod multiplicándolo en esta dirección es decir por filas y os proponía una segunda versión en la que hago el cumprod multiplicándolo por columnas y digo ¿hay alguien aquí que sepa por qué es diferente hacerlo por filas que hacerlo por columnas? estoy haciendo esencialmente el mismo número de operaciones las dos matrices tienen el mismo tamaño y lo que estoy haciendo es esencialmente lo mismo solamente que en una lo he hecho por filas y en el otro lo hago lo he recolocado todo para hacerlo por columnas pero estoy haciendo exactamente el mismo número de multiplicaciones y el mismo número de todo no cambia cosa de un código a otro no me quiero arriesgar a hacerlo en el ordenador y que no salga así que os lo dejo que lo intentéis tiene que haber una ligera diferencia entre uno y otro uno multiplica la matriz por filas y el otro es exactamente la misma matriz pero transpuesta y multiplicada por columnas ¿hay alguna diferencia? entonces luego matemáticamente en lo que estoy haciendo no en el número de operaciones que estoy haciendo no es exactamente insisto el mismo número de operaciones pero ¿hay alguien aquí que sepa por qué es diferente hacerlo de una forma que hacerlo de otra? a ver a alguien que haya programado cuando hay los de matemáticas o si hay algún ingeniero cuando ha hecho asignaturas de análisis numérico en algún momento le habrán dicho que si te tienes que recorrer una matriz y tú tienes un array en dos dimensiones y hay que recorrérselo es bueno recorrérselo por columnas típicamente es bueno recorrérselo por columnas en realidad lo que es bueno es recorrérselo por elementos contiguos ¿vale? es decir yo tengo ahora estoy hablando esto es informática general esto no es exactamente propio de MATLAB esto es de cualquier casi de cualquier lenguaje de programación cuando queremos hacerle una determinada operación a una matriz y es una matriz suficientemente grande como para que me preocupe hacerlo rápido ¿vale? una S lo que sea ¿vale? son números muy grandes y ahora digo a todo el que haya hecho técnicas numéricas seguramente en algún momento deberían haberle dicho que es bueno recorrer por elementos contiguos ¿vale? eso en el caso del MATLAB quiere decir que si te coges este elemento el primer elemento que tengo ahí que será ocupará una posición de memoria este elemento de aquí está justo detrás en la memoria es el elemento justamente siguiente en la memoria ¿vale? y esto pasa en MATLAB pasa en FORTRAN pasa en distintos lenguajes los el recorrido por columnas el ordenador organiza eso que le estamos dando poniendo por columnas uno detrás de otro en la memoria ¿por qué es bueno? pues aquí viene que saber un poquito de esto no se lo sabe mucha gente ¿eh? sí que se sabe mucha gente que hay que recorrerse elementos contiguos lo que no se sabe mucha gente es por qué hay que recorrerse elementos contiguos y aquí interviene también el decir que cuando nos compramos un ordenador todos miramos la velocidad de proceso que tenga mucha RAM y tal y hay muchos otros elementos que no hay que bucear mucho para encontrar donde vienen y que marcan realmente diferencias importantes tenemos una CPU que le pide datos a la memoria RAM ¿vale? vamos a esta CPU tiene que hacerme operaciones para hacer esas operaciones le pide los datos a esta memoria RAM y hace esa operación si esto fuese así tal cual el esquema fuese tal cual yo lo estoy pintando me daría exactamente igual recorrerme algo por filas que recorrérmelo por columnas es totalmente indiferente pero lo cierto es que la situación real no es exactamente así sino que aquí dentro entre medias hay una cosa que es una especie de memoria RAM más pequeñita que se llama memoria caché ¿vale? y que funciona de la siguiente forma tú la CPU le pide un dato a la RAM la memoria caché lo bueno que tienes mucho más pequeñita que la RAM pero es muchísimo más rápida muchísimo más veloz muchísimo más fácil acceder a ella que a la RAM ¿vale? la CPU le pide un dato y el ordenador lo que hace siempre sistemáticamente es oye toma este dato pero además te voy a dar todos los que tengo alrededor porque es muy posible que los necesites ¿vale? con lo cual cuando la CPU le pide un dato automáticamente le está dando todos los que tiene a su alrededor que es si le pedimos el 2 nuestro proceso le pide el dato que tengo aquí con el 2 le está dando el 1 y el 3 esos están ya cargados automáticamente en la caché que en la rápida cuando luego le pida el 3 pues resulta que el 2 ya lo tengo ya lo tengo en la caché que en la rápida si yo le pido el 2 y luego mi proceso el siguiente elemento que le pide es el que tengo aquí que es el 27 pues la caché no sirve de nada ¿vale? porque le estoy pidiendo un dato la caché se llena con todos estos luego le pido el 27 lo que necesito me va a cargar todos estos que tiene que irse a buscarlos a la RAM entera ¿vale? de nuevo repito esto solamente es para que os hagáis una idea del tipo de cosas en las que tenemos que pensar cuando programamos esto ¿vale? esto no quiere decir que haya que pensar todo el día en esto sino que oye yo ya sé que prefiero acceder por columnas prefiero hacer las cosas que por columnas que por filas saber por qué está bien pero yo lo que hago es programo por columnas punto no estoy pensando todo el día en este tipo de de cosas ¿vale? venga si ¿cómo vamos de tiempo? si lo que hemos hecho hasta ahora son si lo que vamos a hacer son asiáticas pues resulta que las asiáticas tienen fórmula de valoración explícita yo para perdón estoy mezclando cosas si lo que para hacer europeas es decir una cosa cuyo valor depende del payoff a vencimiento como son las europeas no necesito gran cosa ya conozco la distribución de mi subyacente a vencimiento y pues ya está tira millas no necesitamos simular ni necesitamos nada lo único que necesitamos es que haríamos una integración numérica como mucho pero simulación es un proceso que para valorar algo europeo no me sirve no aporta nada pero aquí os pongo un ejemplo el siguiente ejemplo que me aparece es cuando quiero valorar una asiática ya os han contado lo que vale una asiática su payoff es la media de unos ciertos valores observados a lo largo de la vida de la opción típicamente pues una asiática tendrá un vencimiento un año lo que yo hago es me fijo mes a mes cuánto vale mi subyacente a vencimiento calculo su media final le resto un strike calculo la parte positiva y ya está vale ¿qué es lo que le pasa a esto? pues que esto no tengo una distribución explícita para calcularlo esto sí que no sé calcularle cuál es su distribución puedo calcular cosas para hacer aproximaciones y demás pero esto sí que no sé calcularlo ¿vale? este término de aquí que es la media asiática la media aritmética no sé calcular una distribución explícita para eso antes por cierto voy a hablar de alguien que nos presenta que no está muy bien pero antes Carlos os ponía asiáticas y tenemos asiáticas con medias aritméticas y con medias geométricas y ponía el ejemplo de la media geométrica y la media aritmética no lo cierto es que la media geométrica solamente tiene interés para los matemáticos ¿vale? ¿y por qué? porque la media geométrica si tiene distribución explícita entonces a todos nos encantaría y que felices seríamos seríamos si los contratos de medias fuesen geométricas pero eso no es cierto los contratos de medias o sea los contratos de asiáticas son con medias aritméticas siempre que no tienen distribución nunca yo por lo menos no he visto ninguno con medias geométricas esto aparte del interés académico que pueda tener o del interés de que oye resulta que es que con la media geométrica las cuentas sí que salen las que de verdad se utilizan son las de media aritmética que son las difíciles eso no tiene fórmula de valoración explícita y por lo tanto el único forma la única forma de calcular su valor que tenemos es simulando entonces código de la simulación fijaos para esto sirve lo que os decía antes he dejado escenarios LN que en vez de saltar permitirme saltar una única vez a vencimiento puedo llegar hasta el vencimiento en los saltos que yo le diga en este caso como yo estoy haciendo una asiática que tiene que dar 12 saltos uno por mes pues ya está les digo que en el salto sea 12 y ahora lo que habré generado es una matriz en cada columna una simulación con 12 perdón en cada fila con una simulación y con 12 con 12 saltos distintos con 12 con 12 columnas el código es prácticamente igual que el que teníamos antes es exactamente el mismo y ahora lo que sí es que mi payoff no va a ser el suyo acento de vencimiento sino la media asiática vencimiento esa es esta línea de aquí payoff de la call por lo tanto me queda la media asiática vencimiento menos el strike y el valor pues ya está igual que antes la media descontada como veis no tiene no tiene mucha ciencia aquí sí aparece un problema y es que esto ya numéricamente sí que puede empezar a ser complicado cuando estamos simulando a un único vencimiento como es en el caso de una europea pues damos un único salto no representa no tiene por qué representar algo demasiado problemático pero ahora pensad en el caso que podemos tener una asiática a 10 años por ejemplo con observaciones mensuales y eso no me estoy inventando nada especialmente extraño estaríamos hablando de que tenemos que dar 120 saltos 120 saltos entonces tenemos que hacer una matriz de 120 columnas por 10.000 simulaciones son cosas que pueden empezar a ser muy difíciles de manejar de manejar computacionalmente y ya para terminar el último la última situación que vamos a hacer también por Monte Carlo supongamos que además de querer valorar una cosa sobre un único subyacente me planteo valorar pues lo que pongo aquí una asiática sobre una cesta de subyacentes es decir me voy a pagar tengo una opción en la que voy a pagar no en función de lo que me haga telefónica sino de lo que me haga telefónica Repsol y BBVA como podría ser el caso de una cola asiática sobre una cesta de subyacentes ¿vale? periódicamente voy mirando aquí he puesto únicamente dos subyacentes pero podrían ser 27 periódicamente lo que mido es miro a la media de los subyacentes en una serie de periodos de tiempo y calculo su media a vencimiento su media asiática a vencimiento primera cosa la dinámica viene dada por estas dos ecuaciones de evolución cuando tengo dos subyacentes tengo que hablar de dos ecuaciones de evolución un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas primera cosa es redundar en lo que os decía antes tengo dos subyacentes que son distintos pero los que a ambos les tengo que suponer y si no lo estaríamos haciendo mal a ambos les tengo que suponer que el término determinista es el mismo para ambos y ahora lo que tengo es que tendré dos brownianos que son distintos y que estarán correlados de una determinada forma son dos brownianos con una correlación eso es lo que quiere decir para nosotros lo podemos interpretar como que las normales de cada salto tienen una correlación ¿vale? no hace falta pensar mucho más intentar entender mucho más profundamente esto cada salto instantáneo del que estoy dando el rendimiento instantáneo tiene una determinada correlación ¿vale? bueno pues ahora tengo un equivalente al lema DITO en varias dimensiones y lo que me dice es que los subyacentes a vencimiento pues cumplen lo mismo que me cumplían antes solamente que con dos normales con una determinada correlación ¿vale? el subyacente visto a vencimiento pues tiene una determinada correlación ro el problema entonces que tenemos que resolver ahora cuando yo quería ir a parar es que tengo que simular normales con correlación un ordenador lo que sabe hacer de forma natural es generar cosas que son independientes yo sé generar más o menos independientes eso lo sé hacer relativamente fácil pero generar algo con una correlación empieza a no ser tan fácil ¿vale? naturalmente en el ordenador insisto nos salen cosas independientes entonces bueno ¿qué pasa? que en el caso de la normal es muy fácil solucionar este problema ¿por qué? pues porque si las cosas son normales se me cumple lo siguiente y eso solamente se cumple si estamos hablando de variables normales y eso tiene su relevancia si tengo X variables normales independientes unas cuantas normales independientes una matriz de correlación genérica que cumpla lo que tiene que cumplir las matrices de correlación que sea semidefinida positiva y demás simétrica y todo eso y M es una raíz cuadrada de la raíz una raíz cuadrada de la correlación y raíz cuadrada cuando hablamos de matrices significa que es una matriz que nunca sé si el transpuesto hay que ponérselo a la primera o a la segunda pero me da igual R es M transpuesta por M ¿vale? y ya digo poner la T donde corresponda que no estoy seguro de que sea entonces las SIS que vienen dadas de esta forma son normales con correlación R de nuevo insisto esto solamente le pasa a las normales y el generar variables normales perdón el generar variables con correlación cuando las cosas no son normales es un problema infinitamente más complicado infinitamente más complicado y con mucha relevancia en áreas de riesgos y demás ¿vale? por decir los nombres típicamente me valdría para hacer esto me vale cualquier raíz cuadrada y raíz cuadrada quiere decir que cuando hablo la raíz cuadrada de un número tengo dos raíces cuadradas que es el positivo y el negativo cuando hago raíz cuadrada de una matriz ya tengo infinitas raíces cuadradas ¿vale? pero me sirve cualquiera de ellas típicamente la que se coge es la descomposición de Cholesky y es de todas aquellas raíces cuadradas la que es triangular superior y de nuevo no sé si la de Cholesky es la que es la triangular superior o la que es la del triangular inferior me da igual una de las triangulares que me cumple que me cumple esta relación esto es lo importante venga os enseño el comento un instante lo que hacemos aquí y tenemos que ir terminando ya eso es lo último quedarnos aquí dentro ¿qué necesito hacer ahora? pues oye necesito simular mi subyacente en 12 tiempos intermedios y ahora además tengo que generar varios subyacentes con lo cual ya no me sirve exactamente lo que tenía antes bueno pues el objeto que propongo para resolverlo es genero una serie de normales con que va a ser una matriz que va a ser en el sim 10.000 simulaciones con 2 subyacentes y con 12 saltos intermedios ¿vale? y ahora es un objeto que si lo tuviésemos que pensar es un cubo un prisma ¿vale? pero bueno pues desde luego a mí me cuesta bastante más pensar en prismas que lo que le cuesta al ordenador para el ordenador es totalmente totalmente gratuito siguiente elemento que interviene pues es que como yo quiero calcular la matriz de Cholesky pues lo hago solamente de esta forma no tengo que esforzarme mucho más tengo una matriz de correlaciones le calculo su descomposición de Cholesky ya me viene dada de esta forma ahora tengo que hacer para cada uno de los saltos pues tengo que cogerme mis normales tengo que generar los normales que son independientes de forma natural y las tengo que correlar eso es lo que estoy haciendo en este salto de aquí correlarlas correlar esas normales y lo siguiente ya es cálculo la deriva los escenarios y le hago el cumprox correspondiente no hay gran cosa adicional a lo que ya hemos contado aunque haya sido muy rápido pero no hay gran cosa no estoy metiendo aquí mucha más tecnología lo único bueno pues que el cumprox ahora es la primera dimensión cuando aquí le decimos un 1 pues es que me lo hace por de arriba a abajo cuando lo hago en la segunda me lo hace de izquierda a derecha cuando lo hago en la tercera dimensión me lo hace en la tercera dimensión del prisma vale os quería ya para ir terminando ahora ya sí que terminamos quería contaros algunas de las cosas o de los problemas que hasta donde yo sé por lo menos están abiertos en esto de la de computación científica hay muchos más problemas y seguramente sean hasta estos seguramente no sean los más interesantes pero lo bueno que tienen estos es que os lo puedo contar podemos entender de lo que estamos hablando en cada uno de en cada una de estas cosas hay una primera parte que podríamos hablar de algoritmos de integración rápida de gaussianas multivariantes vale existen algoritmos para integrar rápidamente para calcular esto quiere decir calcular la integral de la gaussiana es eso lo que estoy haciendo en una dimensión existen algoritmos existen aproximaciones buenísimas de esta integral que van por lo tanto muy rápida en dos dimensiones también pero a partir de tres en adelante la cosa se complica muchísimo y cuando estoy hablando de muchos subyacentes pues puede ser muy interesante el ser capaz de integrar una gaussiana en muchas dimensiones sobre todo para riesgos integración rápida de opciones asiáticas esto quiere decir el método de valoración de una opción asiática es simulación como hemos visto oye pues cualquier cosa que me permita acelerar esto aquí hablan muchas veces y conviene no confundirse de lo que cuáles son nuestras necesidades reales se habla muchas veces de oye calcular fórmulas explícitas para la asiática a mí realmente puede que a mí me interese desde luego al trader le importa bastante poco el que haya una fórmula explícita de una asiática le da exactamente igual lo único que necesita de la asiática lo único que de verdad queremos es que yo haga mi excel mi hoja de excel con la asiática y eso se calcule rápido y si es con una fórmula explícita o es con una fórmula aproximada con un truquillo numérico me da exactamente igual ¿vale? a mí me puede gustar lo de la fórmula analítica por eso de que oye que matemáticamente pueda ser más bonito y demás pero mi interés práctico es que esto sea rápido range approval pues hay opciones si este es el nivel del subyacente inicial hay opciones que pagan K por el tiempo esto es un 10% tiempo en un nivel eso quiere decir este es mi subyacente este es mi tiempo hasta el encimiento aquí me cojo una franja dibujo mi subyacente y le calculo miramos al encimiento cuánto tiempo se ha pasado en un nivel mi subyacente y le pago a mi cliente un 10% por el tiempo que se haya pasado ¿vale? por la proporción de tiempo que se haya pasado ¿qué es lo que le pasa a esto? pues que si yo lo quiero hacer bien ahora mismo la única forma que tengo de calcular este tiempo es simular día a día poned un producto a 10 años por ejemplo que dentro de 10 años yo le voy a pagar una determinada cantidad por el tiempo que se ha estado en un nivel eso computacionalmente es una auténtica pesadilla ¿vale? si además lo hacéis con una cesta y demás es un horror entonces pues eso cualquier cosa este sí que es a mí me parece un problema muy interesante el calcular la distribución del tiempo que se está en un nivel es un problema a mí por lo menos me gusta mucho y que mejoraría mucho muchas cosas porque esto es un producto muy típico sobre todo últimamente de Chacrual y otro que os decía hace un momento también generación de distribuciones multivariantes con correlación pero de cosas que no sean gaussianas ¿vale? eso es muy útil sobre todo en áreas de riesgos y bueno aquí volvemos a lo que os decía un poco al principio que por lo menos los tres primeros aunque ahora mismo sean un problema si esperamos suficiente tiempo dejarán de serlo porque los ordenadores serán tan buenos que no nos importará ¿vale? Bibliografía os comento un segundo y ahora ya sí esta es la Biblia de estas cosas este es pues para cualquiera no iniciado es muy poco matemático te sirve casi de referencia de todo habla de todo y sin mucha profundidad de casi nada pero este es un libro estupendo este es un pelín más matemático también es muy bueno este no habla de tantas cosas y este ya empieza a ser mucho más matemático bastante más y bueno pues esto como hemos hablado de Monte Carlo pues ya estamos métodos de Monte Carlo este no tiene casi mucho de finanzas y tiene mucho más de trucos de Monte Carlo como el que os decía Andes Carlos de variables antitéticas y demás ¿vale? esta es la Biblia y este es el que cualquiera que quiera empezar a opinar estas cosas debería empezar por ahí y nada con esto yo tenía una dime solo un segundo has hablado de Matblad has hecho un panegírico de Matblad y has hablado también de software libre de utilización y de los problemas de la vinculación a una herramienta concreta de experiencia no sé si tienes experiencia o no yo soy usuario de software libre Octave es una alternativa depende mucho de las librerías los cálculos que hacéis claro Octave es una alternativa estupenda a por ejemplo todo lo que yo os he contado hasta ahora ¿por qué? pues desde el punto de vista de hacer algo que suponga calcular una serie de cosas está muy bien yo me abro mi Octave y lo calculo el problema de Octave la verdadera limitación y por la que no lo usamos nosotros es porque nosotros no solamente calculamos cosas en Matlab sino que luego las tenemos que integrar con el resto de sistemas es decir tenemos que ponerlo en Estel tenemos que ponerlo sobre todo en Estel y en Mures yo tengo Octave vale pero ahora necesito que con ese código Octave sea yo capaz de generar una DLL que yo pueda llamar desde Estel y sea capaz de generar una librería dinámica que pueda llamar desde Mures esa es la limitación real de Octave no tanto por lo demás para hacer esto que yo que he hecho hoy podríamos haberlo hecho en Octave perfectamente muchas gracias aplausos